¿Qué pasó hoy? Hoy se le conoció la medida de coerción al imputado Hanley Helpi, Valdonado García, y fue enviado a la cárcel de la Isleta de Moca por tres meses, un periodo, primera fase de investigación. ¿Qué es el asesino, hermano? ¿Qué es el asesino? ¿Cómo es eso? ¿Qué es el asesino? 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 ¿La de la escalera? No, porque la sangre de la muda es caos en el país, entonces me van a hacer un periculito para visitar la exposición, para seguir indagando. Claro, entonces la sangre de la escalera era humana. Es humana, pero no se determinó de quién. Que me digan gracias. El Ministerio Público lo que ha dicho es que va a seguir investigando. ¿Entonces la coerción cómo fue? Bueno, le pusieron una medida de coerción de tres meses, de acuerdo a las cintilas de prueba presentadas por el Ministerio Público, que fueron concordantes, concordantes con lo que el escenario y el Ministerio Público plantea. El grupo de suelda. ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! Móntate celeste, móntate. Miren, Nelson, medida de coerción, ¿qué tienes que decir? Bueno, este es un proceso de una gran presión social. La medida de coerción ha sido la privativa de libertad a la Isleta de Moca por tres meses. Nosotros entendemos que hay que profundizar estas investigaciones. Hemos llamado al Ministerio Público y le hemos aportado al Ministerio Público una serie de elementos que debe investigar. Es un hecho que ha consternado a la población de Bonao, es un hecho horrendo, es un hecho que tiene que esclarecerse. La convicción de la familia, la convicción que tenemos nosotros como defensores técnicos es que no hay vinculación de este joven. Es imposible. Yo quiero hacer un simple razonamiento lógico. Señores, todos conocemos aquí la fuente, Bonao son dos calles y tres esquinas. Un apartamento de la fuente son menos de 100 metros cuadrados. ¿En qué cabeza cabe que durante 30, 36, 48 horas se pueda tener un cuerpo en un apartamento? El hedor. Toda la comunidad donde viven seis familias no hay manera de que no hayan visto, sentido o oído algo. Aquí estaba la comunidad. Miren, es normal, mi papel de juzgar por qué hace o no el Ministerio Público, o en este caso el tribunal, porque tomó la decisión. Yo soy respetuoso de las decisiones. Mi comentario sobre eso será hacer lo que el procedimiento legal me dice, que es hacer uso de los elementos recursivos, de la vía recursiva, y respetamos la decisión del tribunal, que es lo que debe hacerse. Por lo pronto es evitar que el escarnio social siga dañando a dos familias que están muy dolidas. Lo que está haciendo Don Cocó, su familia, es lo correcto. Es procurando que se haga justicia. Eso es lo correcto, eso es lo sano. Están haciendo uso de un derecho que es sagrado. Debe esclarecerse eso. De igual manera está haciendo esta familia, que es una familia honorable de este pueblo, con relación a este tema. Y nosotros haremos lo que legalmente debemos hacer. Gracias.